Cuando apenas era pequeñito mi mamá me decía Mira Iquito, un amor tienes que encontrar No, no la busques, dijo muy bonito Y al paso del tiempo se le quitó Buscamos solamente amor Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería Me miró y luego se sorrió No, no la busques, dijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quitó Buscamos solamente amor Claro que con eso está bien, señores, de veras muchas gracias Y perdónenme, mil perdones, en serio yo En agradecimiento con ustedes No sé qué hacer, de veras palabra No, no, me gustaría estar todo el ratote con ustedes I love you a todos Así se dice en inglés, ¿verdad, señor? Mucho gusto de haber estado con ustedes Un abrazote sincero de su amigo Rondamón Muchas gracias